Vamos a dar cuenta de la detención del presunto feminicida de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez en Puebla. El pasado 6 de junio, la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó la orden de aprehensión contra Javier N., quien estaría presuntamente relacionado como autor intelectual del feminicidio cometido en agravio de Cecilia Monzón, ocurrido el pasado 21 de mayo en San Pedro, Cholula. Junto con él hay dos detenidos más. Javier N. sería el probable autor intelectual, Silvestre N. el autor mediato, Santiago N. habría proporcionado uno de los vehículos utilizados en el hecho. Santiago N. fue secretario particular de Javier N. y Jair N., el probable autor material. Se cumplimentó orden de aprehensión en contra de Javier N., Santiago N. y Jair N. y ya el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso penal al juez de control. Dando cuenta de esta acción, que es un gran trabajo de la Fiscalía de Puebla y decir que estuvimos siempre en contacto con el fiscal Gilberto Higuera y con el gobernador Miguel Barbosa. El pasado mes de abril, Javier N. encargó a Jair N. y Silvestre N. que privaran de la vida a Cecilia N., proporcionándole los instrumentos para la comisión del delito, una camioneta, una motocicleta, una pistola y el acceso a un inmueble en el cual guardarían tales instrumentos antes y después del hecho delictivo. Jair N., ya detenido, le da la pistola a Silvestre N., quien vino de Veracruz para participar en este hecho criminal, preparan y cometen el delito, habiéndose hospedado en un hotel. Silvestre N., el día de los hechos, sube a la parte posterior de una motocicleta, dirigiéndose al domicilio de la víctima, con quien se encuentran cuando conducía la camioneta a la cual dieron alcance. Y Silvestre N., presuntamente dispara a Cecilia N. con la pistola que Javier N. habría proporcionado a Jair y este a Silvestre N., causando la muerte a Cecilia Monzón. Cabe señalar que previamente ellos estuvieron siguiendo las rutinas, estuvieron siguiendo a la víctima para acometer el hecho criminal en ese momento posterior. El día del hecho, Jair N. condujo e introdujo la camioneta Dodge Durango color rojo en el domicilio ubicado en la colonia Universidades, sacando, abordando y conduciendo la motocicleta al hotel donde se alojaba Silvestre, donde recogió a este.